¿Cómo están queridas maestras, queridos maestros, coordinadores? Estamos en nuestro primer día de nuestra Semana Santa que se titula El Mayor Regalo. El objetivo de este día es mostrar a nuestros niños que la mejor forma de expresar nuestro amor es entregar nuestro corazón hacia Dios. Para eso vamos a necesitar una imagen, pueden imprimir una imagen de la naturaleza, la imagen que ustedes desean. Y mientras mostramos esta imagen a los niños, les vamos a decir, nuestro mundo era así, muy perfecto y bonito, hasta que infelizmente entró el pecado al mundo y desarmó nuestro mundo. Y entonces vamos a cortar nuestra imagen en varios pedazos, no muy grandes, de forma que los niños lo puedan armar como si fuera un rompecabezas. Esa es la idea, que armen como si fuera un rompecabezas. Mientras los niños van intentando armar, nosotros les vamos a explicar que lo que están haciendo es restaurar. Están intentando restaurar, están intentando restaurar la imagen que fue cortada. Y mientras ellos van armando y van poniendo las figuras, la imagen más o menos va a quedar así. Ellos van a intentar armar, van a intentar restaurar esa imagen. Eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros, nosotros cuando pecamos o nuestro mundo, cuando fue hecho, estaba hermoso y bonito. Pero vino el pecado y nosotros por nuestras fuerzas mismas no lo podemos restaurar. Pero hay un plan especial, el plan de la redención. Y ahí viene la segunda parte de este primer momento de apertura, donde nosotros vamos a explicar, vamos a mostrar a nuestros niños de forma muy práctica, cómo funciona el plan de redención. Ahora vamos a seguir explicando sobre el plan de redención. Para eso vamos a necesitar cinco envases, puede ser cinco vasitos desechables. Yo tengo aquí esas botellitas que he encontrado en las casas de fiestas, de cotillones. Pueden usarla también donde los chicos van a ver de forma más clara, ¿no? Pero si no tienen, no hay ningún problema, podemos usar vasos desechables. Podemos usar también para colorir cada día lo que son los colorantes, pigmentos o también las pinturas a dedo. Si vamos a usar los pigmentos, nosotros los vamos a echar directamente al agua. Pero si vamos a usar las témperas o la pintura a dedo, ponemos un poquito en la tapa del recipiente que vamos a usar y luego lo mezclamos. Y lo explicamos de la siguiente forma. El plan de redención empezó cuando nuestro mundo fue creado. Nuestro mundo fue creado. Todo estaba lindo. Todo estaba perfecto. No había ninguna mancha. Todo era muy hermoso. Como ustedes pueden ver aquí, así era nuestro mundo. Lindo, así Dios lo creó. Pero infelizmente hubo la entrada del pecado. ¿Y qué trajo el pecado cuando entró a nuestro mundo? Trajo mucha tristeza, trajo mucha maldad. Y nuestro mundo se quedó así, sucio, impuro. Hasta que entonces tuvo que ocurrir algo. Alguien tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Alguien tuvo que venir a dar su vida en cambio para que nosotros podamos vivir. ¿Y cómo quedó nuestro mundo después de eso? Después que alguien vino, Jesús, y murió por nuestros pecados, nuestro mundo volvió a ser puro otra vez. Volvió a ser blanco. Y ahora tenemos la oportunidad de tener una segunda chance. La esperanza. Gracias a que Jesús vino y murió por nuestros pecados, nosotros tenemos la esperanza de una vida eterna. Y así, queridas maestras, podemos explicar a nuestros niños cómo funciona el plan de redención. Para el momento de la historia, nosotros tenemos dos opciones. La primera de ella, como la historia nos va a mencionar, cuenta que estaban todos en un banquete, en una cena especial. Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Podemos poner en una caja todo lo que vamos a necesitar para ilustrar la historia. Por ejemplo, tenemos aquí los vasos. Podemos poner también lo que son platos, los cubiertos, las servilletas, todo lo que vamos a utilizar para contar la historia. También los personajes, ya sea en pañolense, si tienen maestras, o si no, otra forma también de contar la historia, sería representar a cada discípulo, a cada persona que estaba en esta cena, a través o con muñequitos, o hasta mismo con prendedor de ropa. Ahí podemos ilustrar a cada una de las personas. Si vamos a necesitar también monedas, perfume, todo lo que vamos a necesitar, lo ponemos adentro de esta caja. La segunda forma de representar la historia, bueno, si ustedes tienen un buen espacio, tal vez si lo van a hacer de forma presencial, tienen una mesa bonita, pueden armar una mesa como si fuera una cena, un banquete, como aquí lo pueden ver, con su taza, sus cubiertos, sus servilletas, sus platos, y vestir los niños como si ellos estuvieran en este lugar, para que ellos también puedan vivenciar, puedan estar presentes en esta cena especial, y además mostrarles el perfume. Si ustedes tienen un buen envase, un bonito envase del perfume, lo llevan para mostrar que en esa época, la mujer compró algo muy costoso, y ahí también lo van a representar con sus moneditas, para mostrar a los niños que fue algo muy costoso. Y así ellos también pueden participar y vivenciar como si estuvieran en esa época. Muy bien, para la introducción de nuestra historia, nosotros vamos a utilizar, vamos a necesitar una caja de regalos. Adentro vamos a poner, nosotros como maestra estamos contando la historia, vamos a poner un regalo o algo que recibimos que nos gustó mucho. Yo aquí puse, en este caso, mi reloj, que fue un regalo que recibí y me gustó mucho. Y así vamos a ir participando con nuestros niños, y les vamos a ir preguntando, ¿qué regalo recibiste que te gustó mucho? Y así de acuerdo a sus respuestas, nosotros vamos a ir interactuando con cada niño, y mostrando, explicando, que el día de hoy nuestro tema está relacionado a la historia de una persona que regaló algo muy costoso. Para la última parte, que es la parte de la aplicación y de la manualidad, nosotros podemos trabajar de dos maneras. La primera, podemos hacer ese saché con jaboncillos de perfume, hojas perfumadas. Podemos hacer con los niños y hacer que ellos entreguen esto a alguien, para que así se sientan motivados a participar también de la historia. Otra forma es hacer un corazón de origami, con papel, y adentro ellos pueden escribir el versículo de memoria que tienen para ese primer día. Y también lo pueden regalar a alguien especial. Ya cada uno ve lo que mejor, lo que está más fácil, y lo que sea más cómodo para ustedes, queridas maestras. Gracias. 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 Gracias.